Pura buena vida, compa Me gusta pasear en yate con mi guitarra y con mi botella de ron Tener a un lado chamacas que me alboroten y me de su corazón Me gusta pasear en yate con mi guitarra y con mi botella de ron Tener a un lado chamacas que me alboroten y me de su corazón Y brindo por todo eso que me da la buena vida Y brindo por los momentos que me da mi consentida Y brindo por todo eso que me da la buena vida Y brindo por los momentos que me da mi consentida Y brindo por todo eso que me da la buena vida Y brindo por los momentos que me da mi consentida Y brindo por todo eso que me da la buena vida Y brindo por los momentos que me da mi consentida Y brindo por todo eso que me da la buena vida